Ahorita el que viene, ¿quién viene? Ahorita Julio Matlagüe, lo vamos a traer Ahorita viene Julio, ahorita lo traemos Lo ponemos a Julio, ¿por qué sufrir? ¿por qué llorar? Para el famoso Tiger, Edith y su pequeña Nicole, que vienen a reportar un saludo para todos ellos Saludos para la banda que ya están echando tacucho, un saludo Saludo para los hijos del barrio de Dolores que están presentes Vamos a bailar, esto se llama La sonrisa de Miguel Martínez Esto se llama La sonrisa de Miguel Martínez con mucho cariño, con mucho respeto para todos sus seguidores y para todo nuestro público que nos hace el favor de sintonizarnos ¡Ay Dios! Es que ya se disparó ahí atrás A ver, ponemos Recuerde que esto es totalmente en vivo Ahí está, ahí sale Vamos a bailar esto que se llama La sonrisa de Miguel Martínez para Ferrari que está presente Ya está bien borracho, ya que va a bailar Ahí el sueño es más perrón, ¿no? Necesitamos que los que no estén bailando, por favor una mano, así esto se llama La sonrisa de Miguel Martínez Para la gente que está La sonrisa de Miguel Echale, hijo Se llama La sonrisa de Miguel La sonrisa de Miguel Martínez Más don Julio Viene don Julio Agarra a su pareja Y esto nos vamos a bailar sabroso ¡Cumbia! Jesús verá ¡Viene la cumbia! Eso se llama La sonrisa Eso se llama La sonrisa de Miguel Martínez Échale el sabor Aquelitos de la verde Venga la cumbia Oye Chuchito Para el Chultaron Vicks Todos los stars del sabor Venma para mis chicas La chica es fantasma Para la pequeña Claudia Siguiendo el sabor Para Eva Para Vicky Inseparables Forever La audicidad de Centoñito De Chachanco y Puebla presentes Venga la cumbia Para el Chowiz Joaquín y Mones Tuaquitos de la 16 Oye dice Tana Mariela La doble S La banda de San Francisco Banquitos presentes Mis cejados y el Vicky Son amigos de las estrellas Tana Tinos Gasparines La banda de la campaña presente Toda la organización de los niños Banco de San Francisco Banco de San Francisco Presente mis cejados Siempre es Amulay Nukistar Princesina JG Lucy En el campeón Y en el campeón Chegados Mis abuso La organización Los hijos Los hijos del barrio Y tus consentidas Para el Gasparín La banda de Acampay Un saludo porque llegó la banda más fregona La banda de San Felipe del Progreso Los hijos del barrio Mis cejados La organización Princesita En Luquihuepa La Luquita La Bella presente Para la hermosa La Chaparrita La Chaparrita Chuckyhuepa Los hijos del barrio Del Donor Sin algo presente La sonrisa Del Miguel Para el dedo De la zona azul La princesita En Chuchito Los hijos del barrio Presente Dicen para El Rojo La Bella y Rosa Un saludo para Los hijos del barrio Presente Para los chamos Parranderos Dicen los hijos del barrio Los hijos del barrio Huichopino Chuchito Ya llegaron mis cejados Échale Chuchito Descansador Eso se llama La sonrisa De Miguel Sí señor Oye un saludo Con la voz Del diablo Para La organización Con la princesita Del Chagor Juan Gonzalo Enrica Pequillos Vicky se pasa El forever Quirguen Guadalupe Que estás En las alturas Bueno Pasan en este programa La sonrisa De Miguel Está bailando Vamos a recordar De la buena música De Miguel Martínez Vamos a recordar De quien se llama Y vete Y vete Y vete Vamos a bailar Esta cumbia Oye pero que el sabor Todo lo que va a echar No caso Y el sabor Échale sabor Me han dicho claro No hay lugar para ti Para dice Guay Pancho Son 13 para el chame El novito El chino Y el chingado Fer Apúrate Matón Que tu reino Llega Para dice Parables Forever La banda de Sáncate el cor Échale Vente El homenaje El señor Miguel Martínez Me juzga Mi sangre De ahora Morrer Tu sangre De gran macho Nadie quiere ver Para la cueva Del oso Para Chabeli Para mi compadre Ferrari Y vete ¿Cómo se llama? Matitas Forever Para el pollo Vamos a estar Del sabor Presente Y vete Másita Así se Másita San Martínez Vamos a bailar Que nadie Quiere ser Humillado Y todos Están Del sabor Del matón Que me juzga Por el famoso Pollo Y vete ¿Cómo se llama? Y vete Otra vez Para que baile La famosísima Chula No porque se despeina Sabor Sabor Y vete Casitas Forever Maldito pollo Saludos Desde San Francisco California Presente Un saludo Maldito pollo De Venga Te han dicho Faro No hay lugar Para ti No te queremos Ver Si Se llama Y vete Por así ¿Cómo dice? Amúrate Matón Que en tu reino Llega al fin Y vete Y vete Oye Pero que el sabor Saludos Para el sonido Cubate Pesate de ahora Correr Tu sangre De gran macho Nadie quiere ver Apúrate Andaré Que te pueden correr Y vete ¿Cómo se llama? Y vete Y vete No pretendas volver Y vete Y vete Vete lejos 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 Que nadie Quiere ser Humillado Por ti Tu sangre De matón Que pronto La engañó Y vete Y vete Y vete Alcúndice Y vete Último canchito Para Altair Saludos Desde Toluca O hasta México De parte de Osito Martínez Se va Se va Bueno pues amigos nuestros En este bonito programa